¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo estamos el día de hoy? ¡Bienvenidos! Se me cae el auricular ¡Hola chicos! ¿Cómo estamos el día de hoy? ¡Bienvenidos a un stream más conmigo! ¡Oye! ¿Cómo han estado? He estado muy triste He estado muy triste por el tema del internet Y ahorita creo que se me está acordando otra vez Por favor, digan que no No Por favor, que no te cortes internet ¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bienvenidos aquí a un stream más conmigo! ¿Cómo han estado? ¡Bienvenidos a todos! ¿Se me escuchan bien? El día de hoy hemos venido con este cosplay Que, la verdad, yo nunca pensaba hacerlo Y estamos aquí, ¿no? Haciendo cosplay de burba ¡De Dragon Ball! Está bien, dice, vamos a buscar las bolas del dragón ¿Qué le pediríamos a Shenlong si es que reuniéramos las esferas del dragón? No sé, ¿qué le pediría? Pero es que no sé, en Dragon Ball ya es como que Tantas veces puedes reunirlas y pedirles un deseo Que es como que... Dice, está cool, se escucha Se escucha bien, gracias Todo va tranquilo, muy bien ¿Qué les parece el cosplay? Estoy con esto, con mi chancita y todo Obviamente el cosplay es patrocina Por Hollyfoot, muchas gracias Hollyfoot Por el cosplay Ya saben chicos Me piden el cosplay Y siempre y cuando lo tengan nuestros queridos amigos de Hollyfoot Ahí ya le podemos pedir prestado al tío Hollyfoot Tío Hollyfoot, préstame un cosplay Muchas gracias tío Hollyfoot por prestarme los cosplays Para poder hacer streaming con ustedes Para que ustedes vean Diferentes Japeruanas Diferentes Japeruanas Oye soy Japer Bulma, bienvenidos todos Se me vayan a esperar Muchas gracias Está muy lechesito, miren Valió la pena la espera, te ves muy hermosa Japeru heart Japeru heart Japeru heart Japeru heart Japeru heart Japeru heart La verdad que el inter... A ver, le voy a ser súper honesta No voy a jugar, no me voy a mover O sea, literal, el internet tiene que fluir No voy a hacer nada porque no quiero que se me corte este streaming Porque precisamente es un streaming especial porque estamos en cosplay Feliz día a todos los papacitos Papazotes que están aquí Si no eres papá, igual feliz día Ya que eres un papucho, papazote, día a día Y este Ojalá, este es un regalo Gracias Juli Por apagar el cosplay Dice, ala papi bonita te ves, muchas gracias Vengo literalmente de unos eventos de cosplay Y ahora en stream cosplay, literal Como que doble cosplay Bulma no era planita, jeje Y a ti que te importa, aparte yo soy Bulma chiquita O sea, soy Bulma chiquita Ya, me hace así que Bulma chiquita no era tan planita Bueno, sí, o sea Sí, Bulma siempre ha tenido sus activos Pero, 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 pero Es el más fiel Es el más fiel, ya Te hubiera permitido el comentario Si yo hubiera hecho Bulma más mayor Pero esta vez hice Bulma chiquita por algo ¿No crees? Así que no No te puedo tomar en serio ese comentario Dice, cosplay Dice, es que Bulma adolescente Exacto, es Bulma chiquita La gente dice, pero esta culpa Bulma grande sí es feshona Pero eso dice Bulma chiquita Eh, y quizás, quizás no pasa nada Y dice, es mi casa, ¿no? No, chat, no es mi casa Esto de la edificio en general Las personas de la edificio Están como medio que quejándose Porque tenemos un corte bastante frecuente En internet Dice, pero que no falta decir Eh, ches, por qué Que me vamos a la casa de nadie Vamos, dice ¿Bulma no podría arreglar el internet? Bueno, técnicamente Sí podría arreglar el internet Verga Pero no me he metido tanto en el personaje Como para poder hacerlo, ¿no? De una vuelta a Happy for the cosplay Dice, eh, primera vez que está En tu directo ¿Cómo estás? Quiero decir, bienvenido al stream Y muchas gracias por estar aquí El cosplay es muy bonito Les voy a mostrar Espera Bueno, la verdad tiene botas Pero yo no me las he puesto Obviamente porque estoy en mi casa Entonces Obviamente vamos a tener Sesión de Jota con el cosplay Así que esperen Patreon Voy a tomarme unas fotitos Ya, ahí también lo van a ver Espera ¿Qué llama? Listo Así que lo van a ver No se preocupen, chicos Aquí estamos No se pone bien Ahí está Lo siento, es que estoy bien pendeja No, lo que pasa es que Como estoy con los guantes Se me hace todo más Soy más torpe De lo habitual Ya está Bueno, así Ahora sí vamos a buscar Las esferas del dragón Porque somos Verdad Oye, esta cosa me gusta Me gusta, me gusta Alucina que sí Me gusta el chat Y de hecho Bulma no tiene el fleco así De hecho tiene más La frente amplia Pero no solo lo ponemos así Porque usted está mejor Bulma Fitness Oye, pero ¿Qué te pasa si Bulma Siempre fue fitness? Oye, me estaba pues Me vio puesto a pensar En muchas cosas del dragón Justamente por el cosplay Y se han dado cuenta Que hay cosas que tú dices What the fuck O sea, te han dado cuenta Que de alrededor de Goku Siempre hay gente Con mucho dinero ¿Qué pasó aquí? O sea, literal Es como que Goku Su esposa Es adinerada Su amiga Es adinerada Y literal es como que El mundo del anime O sea, ni siquiera Ni siquiera es como que Bulma Sea adinerada Es multi-mega Archimillonaria Asquerosamente millonaria Su papá tiene Empresas y empresas Y empresas Y prácticamente tú dices Verga Y Goku literal Se casó con ¿Qué sería Chichi? ¿Una Princesa? Y si es Saiyan Dice Tiene el radar del dragón No, no lo tengo Faltó, faltó, faltó ¿Goku bien relacionado? Sí Ni la universidad Me dio tantas relaciones Como Goku Las hizo en la calle ¿No? Bulma Esa era Fit Pero tú tienes más Esta Bulma Es billona Bulma sí Es asquerosamente Billonaria O sea, y te das cuenta Como que Goku ya Desde el momento Que estuvo con Chichi Y se juntó con Bulma Y todo eso Ya tenía la vida resuelta Por eso se dedicaba Tanto a decir Quiero buscar al oponente Más fuerte O sea Pero ¿Saben qué? La verdad es que Le estoy súper honesta Mi best-top personaje Siempre va a ser Bellita Es que es buen todo O sea Es buen guerrero Es buen papá Es buena persona Y pues la quiere mucho Su esposa Bellita Es el amor De todas las mujeres Chat Todas las mujeres Amamos a Bellita O sea, queremos un hombre así Dice Saludame por mi día Celses Leso Bienvenido al streaming Y feliz día A todos los papitos Y a todos los papazotes También que pasan por aquí En el streaming Mil Chichi Es una princesa De las artes marciales Por su papá Siendo su tiempo La mujer más fuerte Del mundo Mil Chichi Dice Buenas noches Dice Dice Y el príncipe Literal Lo go Cosa Surtudo Ese señor Vegetta No chanbea Pero es que A ver Que va a necesitar Chanbear Si su esposa Es archimega Millonaria O sea Y él es príncipe Entonces Que va a chanbear Que sabe de chanbear Besos con Gomero Es que Voy a abrir una nueva lienzo Una nueva lienzo Todo mal dicho Chat Últimamente yo estoy hablando muy mal el español Y es porque muchos de ustedes no me corrigen Así que cuando yo diga algo que no está correcto Corríganme Y esto es porque Pues sí A veces se me escapa Y a veces necesito que alguien me esté diciendo No se dice así No se habla así Analfabeta Y pues este Corríganme O sea Lo necesito Hay veces que sí Sí Por sus correcciones Es que mejoro día a día Así que espero que me corrijan Por favor Yo me doy cuenta Yo me doy cuenta A veces Pero a veces no me doy cuenta Entonces cuando no me doy cuenta Ustedes Díganme Jabe Por favor Habla bonito Ahí sí me daría cuenta Dice ¿Te gusta el opening de Ángeles Fuimos de Dragon Ball? Pues como te dije hace rato No me las aprendí O sea No me las aprendí Sí las he escuchado un montón de veces Y nunca me las he aprendido Aquí en Perú Se conoce como Milk En lugar de Chichi Milk ¿Quién es Milk? Chichi es Milk ¿Qué? ¿Y por qué no le pusieron Chichi? No es cierto A ver Vegeta es Vegeta Goku es Goku Gohan es Gohan Pan es Pan ¿Ya estamos bien? Eh Beedle Ok A ver Mr. Satan Ok Majin Bu ¿Qué más? Eh Piccolo Chichi Braja Ah ¿Qué es eso? Brief Ah Kakaroto ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, sí Estamos bien Entonces ¿Cuál es el único nombre Que cambia? Chichi ¿Solo Chichi? ¿Por qué? ¿Por qué cambia Chichi? O sea Lo curioso Lo gracioso De los nombres de Dragon Ball Es que justamente Son nombres de ropas interiores O sea Eso es lo gracioso ¿Por qué cambiaron a Chichi Por 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 Milk? ¿Qué tiene que ver Milk? Dice Porque Chichi No Popularmente De la América Latina Dice Chichi También Tiene otro significado Pero 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 Milk También No es que suene bien ¿Sabes? ¿Por qué Milk? Dice El gallego Suena más raro Los names De Dragon Ball Sata Leche Por las Chichis Pero Chichi Tenía más sentido No sé No sé yo Chichi tenía más sentido Estaba Cool Milk es de leche Sí Pero es raro O sea No Es Chichi Quién sabe Mejor que Chichi Pues Mejor Universal ¿No? Y el autor así En plan ¿En qué me inspiré? Porque Bulma No sé si ustedes Habrán visto Pero Bulma Bueno Sé que muchos lo saben Porque muchos son amantes De Dragon Ball Pero Bulma Son como los panties Para hacer ejercicio O sea En Japón al menos Y pues nada Los trunks Son los trunks Los boxers Prácticamente Y pues nada Bellita Es el único Que tiene nombre de vegetal Y Brief Es los Los pantus Justamente Blanco Como que Que son Ultra clásicos Los Brief Entonces yo me quiero pensar Y digo El autor es como que Lo primero que vio Es lo primero que le puso Los nombres a estos personajes Y Kakaroto Kakaroto es de Chiarot De Zanahoria O sea El autor dijo Por eso Vegita se llama Vegita De Vegetable O sea Es como que What? Es súper Súper quemadazo Capi Qué bonita Alicen Muchas gracias Hola buenas noches ¿Cómo están? Yo estoy muy bien Feliz día A todas las personas Que son papis Y si no son papis ¿Eres papi de otro tipo? No Hoy día es para los papis Papis reales No para los papis Sugar papis No para eso Para eso es también Feliz día Pero igual Hoy día es un día Para celebrar El día de tu papi O sea Papis Papás Por favor Papás Que luego me están Lindo joven Estás mandando saludos A los sugars Y nadie me ha saludado Feliz día del padre A mí hoy día No ven todos los hijos Que tengo Ya Hola Hola Gracias ¿Cómo están Me de el streaming? Victor ¿Cómo andas? Bienvenido a la streaming ¿Cómo estás? Ahorita te vayas En Zaza Qué bien Te ves Happy vestida El Bulma ¿Para cuándo Te vistes De bra? Pues La verdad Que se parece En tanto Que no habría Tanta diferencia ¿No cree? Se está De joven Con ese cosplay No, yo creo que Solamente es el feeling Aparte Este corte de fleco A mí la verdad Se me hace ver Más joven Porque No sé Porque supongo Que se ve Muy jovial Este corte Por eso Nunca me hago Encima de las cejas Porque siento Que se me ve No sé Muy infantil Por eso Siempre evito Tener este corte Chat Cuando yo me corto El fleco Tengo sumamente cuidado Para no cortármelo Encima de las cejas Porque a veces Me ha pasado Que lo quiero enderezar más Enderezar más Y la nada Queda hasta acá Entonces No Se ve menos frente Obviamente Porque tengo fleco Pues imagínate Si quieres ver Mi frente está acá Mira En el cosplay de Shinobu Se me veía Toda la frente Ese cosplay Sí es para que se vea Toda la frente Dice Dice Que bien te ves Que bien te ves Vestida de volumen Pero cuando te vistes De bra Pero ya no hay Tanta diferencia O si ven diferencia Esta misma Pensé Dice ¿Cómo se pronuncia? Tenshinhan 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 De hecho igual Tenshinhan Dice Éxito en el stream Dice Tú eres hermosa Encima lo puedes Adjuntar También Como que adjuntar No Adjudicar ¿Qué es adjudicar Víctor? El fleco Es un poco más Arriba ¿Cómo que fleco Feminista? No hay ningún fleco Que defina Algún No ¿Qué hablas? No ¿Cómo que? ¿Aquí? No ¿Qué hablas? No hay un peinado Que defina eso Este video También se te veía bien Dice Que bien te ves Vestida de bluma Pero cuando te vistes De bra ¡Qué pesado! Acá a rato me haces Es fan de eso ¿Por qué? O sea Te estoy diciendo Que es la misma Mamá O sea ¿Qué voy a cambiar? Dice Es verdad Y esas burbujitas De Y esas Burbujitas De Yola Polastri ¿Qué es eso? Porque me hablan En idioma Que no entiendo ¿Qué es eso? Burbujita ¿Qué burbujita? Verga chat Es que yo no sé Si soy yo Yo estoy bien pendeja No entiendo nada Por favor Hablemos Más a menos Entienden No sé si les habrán explicado En el colegio Que cuando tú tienes una conversación Bueno no es una conversación Pero definitivamente Me están escribiendo Cuando tenemos una conversación Tiene que ser una conversación Mena Donde ustedes Me pregunten algo Y yo les respondo Y yo les pregunto algo Y ustedes me responden ¿Entienden? ¿Entienden? O sea El feeling Ese feeling No está viendo ¿De qué me están hablando? Jopi Veo como siempre Y las botitas Las botitas están ahí Pero la verdad El postre completo No lo voy a poder mostrar Porque no tengo No tengo pared O sea Me falta más espacio Para retroceder Ahora Pero obviamente Voy a subir fotos En mi instra Y de hecho Hoy día tenemos otro motivo ¿Por qué festejar? Porque hemos llegado A los 260.000 Seguidores En nuestro querido Instagram Así que eso es muy bueno Muchas gracias A todas las personas Que siempre apoyan Mi contenido Compartiendo Difundiendo Muchas gracias Los quiero Los besos Uy nos está cortando Qué milagro Gracias El señor Literal Muchas gracias A todas esas personas Que siempre me apoyan Día a día Muchas gracias Me voy a forzar Día a día Para seguir haciendo contenido Estaba muy deprimida Por el tema del internet Pero Pero Me levantó mucho la moral Ver eso Dije Pero Eso no quita Que hay mucha gente Que me apoya Así que nada Hay que darle adelante ¿Sí o no? Dice ¿Qué es lo que te gusta Kirby? No lo sé No ¿Qué hablas? ¿Por qué piensas eso? No me gusta Kirby O sea No sé qué te hace creer eso Pero deberías dejar de suponer cosas ¿Sabes? Dice Felicidades Para esas 260k Y en la presencia Fue una conducta De programa infantil Es una Ah Pues A ver Como que yo estoy muy grandecita No la conozco No veo programas infantiles Lo siento mucho Cosplay de Kirby Oye Sí me lo han pedido un montón De hecho Yo siempre he buscado Un cosplay de Kirby Hay uno bien feo Que una vez me mostraron Y que me dijeron Que quería que haga ese cosplay Pero el único problema De ese cosplay Es que estaba en China Yo normalmente los pido Por Amazon En Japón Entonces La verdad es que Yo no sé conseguir Cosplay O sea Sí he pedido uno de China Pero Ha tardado la vida en llegar Cara sonriente Ya salió full out Pito Llegué a tiempo No, no llegaste Desde a tiempo De hecho Llegaste como unos 20 minutos tarde Más bien Yo no entiendo Si tú eres Más bien 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 Desde que ¿Qué haremos hoy? Ya estamos hablando Para las personas Que llegan tarde Como Gustavo Les quería mencionar Que el día de hoy No voy a jugar Porque no quiero No quiero que mi internet falle Porque estamos bien Ahorita Estamos bien O sea Estamos bien Me ha aparecido Cuatro errores Pero 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 Estamos bien Entonces Voy a tratar De estar así Tranquilos Calmados He apagado mi celular He apagado todos los dispositivos De la casa La única persona Que tiene internet En estos momentos Soy yo Así que No sé Que me vaya a volar Este streaming El día de hoy ¿Y cómo suena Nami de blanco? ¿Cómo que Nami de blanco? Tu 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 Así No sé ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿Cómo que Nami de blanco? ¿O Kake? No entiendo Gracias por el saludo En el día del padre ¿Eres papá? ¿O Kake? O sea Nunca te he preguntado La verdad Nunca les he preguntado ¿Ustedes tienen hijos? O sea Es una pregunta real Ya No es una pregunta chiste Es una pregunta 100% real No sé Yo también les voy a contestar La verdad O sea Así súper honesto Yo también les voy a contestar Si yo tengo hijos Ustedes me contestan Si ustedes tienen hijos Ya vamos Depende de su respuesta Mi respuesta también cambia Dice Sí Dice ¿Tienes hijos? Madre Muy bien ¿Cómo se siente ser papá? Yo soy papá de dos gatos Dije Regados por el mundo Quien sabe jajaja Pero ando bien bien Con una alergia Pero todo bien Es muy guapo Y como su papá Y es muy alto Como su mamá Bueno Como su papá Me aceptas así Todo Todo O sea O sea También tienes que amar a mi hijo También ¿Sí o no chat? ¿Tú ya tienes un heredero? ¿En serio? Yo tengo También muchos hijos Aparte Que son rosados Están atrás Siempre están conmigo Siempre están conmigo Chat Siempre Mis queridos Kirby Obviamente Oye Dice Puedo ser buen padrastro Eso dicen todos Eso dicen todos ¿No? Y a la hora de la hora Dicen No Yo no quiero nada Estoy cansada De que siempre 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 me digas Que soy una mentirosa Y que oculto a mi hijo Sabes Que estoy muy cansada De que siempre me tiras Todo mi circo para atrás O sea Si yo tengo hijos Y no quiero decirlo Es mi problema Ya Así que por favor Ubícate Ubícate Cómprate un mapa Y ubícate Please Que ya estoy muy cansada Que cada rato Me eches al guagua En la cara Y tú no te hagas Ni siquiera responsable Si o no Chat Si o no Es poco hombre Poco hombre Se veía que así Se dijo Chat Dice El guagua Es como Un perro ¿No? No Es guagua Con doblegú Doblegú Significa bebé La guagua Nuestra niña Que si existe No le gusta Tu comentario feo Estoy cansada Que siempre nos metas A la niña ¿Ves? Eso es de poco Poco hombre Eso es de poco hombre Meter a los hijos ¿Sí o no? Chat Díganle 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 De papás Que se van a comprar cigarros Como que hay Muchos porcentajes De papás Que se van a comprar cigarros O sea Como que no No sé ustedes Pero por esa razón Oye sí Yo quiero a mí sí ¿Cómo está Chimere? Quiero hacerle saber Chat Que no me mandó Ni un Felicidades Ni un Regalo Ni nada De chat No le crean ¿Ustedes le creen? O sea ¿Ustedes le creen a alguien como Gustavo Que dice Semejantes Barbaridades? Oh Cá ¿Qué? Creo que nunca tendré Hijos Yo siempre decía eso Hasta que nacieron mis hijos Y dije Guau O sea Me los llevo a todos lados Y pues Nada Así que No digas que nunca Porque ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El día que tengas Tu hijito Te vaya a abrir los ojos Y la billetera También Pero definitivamente ¿No creen? Dice Jappen no reconoce Sus hijas No Chat Pero a ver Fuera de bromas ¿Te imaginas Yo embarazada Chat? O sea Yo embarazada Chat O sea Yo estoy diciendo esto ahorita Pero no sé Quizás hace unos años Sí Chat Imagínense No sé Puede pasar Pero ¿Cómo? O sea ¿Y qué cosplay haría embarazada? Como no sé ¿Qué cosplay haría embarazada? Bulma embarazada Chat Sí o no Hay que completar Todos los cosplays del personaje Ahorita estoy adolescente Luego va a ser un poco más Joven El otro va a ser ya Bulma un poco más adulta Y el otro va a ser Bulma ya mamá Y luego Bulma va a chancionar ¿Sí o no? Chat O sea Tenemos que Moussa 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 Cuando estaba embarazada De nuestra niña Parecía un hilo Con un nudo cara al rober No es cierto No es cierto No es cierto Nuestra hija lo tuvimos Por otro vientre Vientre de alquiler ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Zero Dark Master Ya te dije Zero Dark Master Ya se acabó Tu etapa de Chunibyo O sea Ya llámate normal ¿No? Te apuesto que Te hace llamar Zero Dark Master Aquí En Twitch Pero tu nombre real Es tipo Juanito ¿No? Ponte que así sea real Y ponte que así Si te llamas Juan No sé Pero imagínate Sería muy gracioso Solamente confirmame Que no te llamas Juan Dice ¿Quién le ayuda Para el cosplay chat? Dice Cosplay de Bulma No Olis ¿Cómo están? Solo es divertido Tratar de hacer Los sí Qué horrible comentario Acaba de leer O sea Bueno Pero el frutifantástico Siempre se puede hacer Con globo puesto Así que por favor Cuídense Si es que no quieren Tener hijos ¿Ok? Si soy papá En mi caso La ex se llevó Al niño al súper Y ya no regresaron A su puta madre No ¿No? ¿En serio? Hablando de chunibio Y mira el comentario Que te tiras Japeru payasa ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? No me está 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 Ay sí Ay sí Uy qué bueno Que tu mamá No la deja ver Tus streams Naramichan Va a crecer Traumada Con tus confesiones Dice ¿Qué es el video? Naramichan Ay sí Hola, Jape, ¿te queda bien el cosplay? ¿Me das un sim que diga cafecito? ¡Claro que sí! ¡Ariotara tu simsazo! ¡Sabe la gracia por ese raizote! Pero el globo tiene un cierto porcentaje. ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Espérate! Mira, si con globo sale embarazada... Es que ya es un milagro, ya es como que de esas veces que te ganas la lotería, ese niño tiene que nacer sí o sí, o sea, es obra del destino, ¿entiendes? Porque creo que hay un 98% de seguridad de que es el método más seguro, ¿entienden? O sea, es como casi imposible que quedes con eso. Y si quedas embarazada igual con eso, es porque el destino ya conspiró, toda la mamada consciente, o que tú fuiste un irresponsable y estaba caducado tu cosa esa. Así que, por favor, saquen de su billetera sus cosos y revisen la fecha de cuándo caduca sus cosos, por favor, o sea, entonces ya, ¿ok? ¿Entienden? O sea, oye, hablé de un tema sin tener que mencionar nada. Supongo que ustedes entienden de lo que estamos hablando. Así que, por favor, no hay como... ¡Ups! ¡Casualidad! ¿Qué pasó aquí de la nada? Uno que era, bueno, 98%. Que tú seas ese 2%, ya no sé, o sea, ese 2% quizás sea el hijo milagroso. Pero definitivamente, usenlo bien. Hay tutoriales en YouTube, te juro que hay tutoriales en YouTube que te enseñan cómo ponerlo. Así que, por favor, estén investigando, investiguen bien y atentos, por favor. Que a este paso, a este paso van a eliminar el Día del Padre, porque todos los papás se van a comprar cigarros, señores. Dice, recién me llegué aquí. O sea, ustedes no creen, pero yo mis correos eran tipo con los nombres de mis hermanas. O sea, yo soy como que súper... No sé si lo liconera, no sé si se dice así. No, no, lo comen. Shisconera, shisconera. Shisconera es una palabra que se le dice mucho en Japón, que significa shiscon de sister complex. Que es como que le gustan mucho sus hermanas, pero no como un tema malo, sino es como que se... Como que, no sé, soy muy atenta en el tema de mis hermanas. Y se llama sister complex. Dice, este hermano sabe cómo es el liconera. Me confundí, no, es que esa es otra, pero no. Shiscon, shiscon, el otro es loricón y el otro es shiscon, shiscon, chat, shiscon. Dice, arriba del... No, en ese sentido ya, no sean enfermos. Si se ve en el anime, complejo de hermanas, sus debilidades. Sí, yo creo que mis hermanas son como que lo que más yo tengo. O sea, no sé, siempre pienso mucho en eso. Dice, aquí regalan besitos, besitos, besitos en el culito. Aquí entonces que lleva... ¡Rica café! A mí me gustan las lolis, la verdad. Porque son lindas, son muy lindas. Son muy tiernas. Es como de ese sentimiento que te purifica el alma. Ya. Entonces, a mí me encantan mucho las lolis, chat. Son lindas, son lindas, son lindas. Pero mi loli favorita, ¿cuál será? Koneko-chan, Koneko-chan de High School Dxv. Musa, 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 musa. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Arigo todo lo que más! Y bueno, dale full outfit. Hola, Jape, ya 21 meses contigo. Quiero mi sim de Bulma. Lo puedes hacer rápido antes que me los tape las alertas. ¡Claro que sí! ¡Siebast! 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 ¡Te lo voy a hacer rápido! ¡Musa, musa, 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 musa! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Me das uno? ¡Claro que sí! Bienvenido a la Steam. Espérate. 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 ¡Ya! ¡Hala! ¡Sebastrán! ¡Dale, dale! ¡Oh, Sebastián! ¡Sebastrán! ¡Sebastrán! ¡Sebastrán me olvidé el 24 para tu pasado! ¡Ya! Ok, perfecto. Sin alérradar. ¡Mira, te salvaste, eh! Y ahorita me paro, Gustavo. No se han separado Gracias Ed Se acabaron los animes Pi 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 ¿Qué animes se acabaron? Oye, ¿sabes qué estoy viendo? Jigokuraku Miren Jigokuraku está bueno O sea, estoy viendo Shinoko Obviamente Pero Jigokuraku está bueno Me gustó mucho La verdad, para qué mentirles Es un anime de temporada Que se los recomiendo Pero lo que no me gustan Los animes de temporada Es que no hay que esperar Bueno, si estás o no estás ¡Ajuro! ¿Estás viendo Gustavo? El castillo Afro barra baja cero dos uno C-U-N-I O a la familia U-W-U Hola Japer Hermosa Japeru Hart Gracias precioso Afro Dimos idea Se acabó F Sí, acabó todo O sea, ya Estamos finales De muchos animes Señores Les llamo Japer Es que una Amorcito Causa nunca la Japer Te va a hacer caso No sueñes Ja Ya me voy Japer amorcito Causa nunca la Japer Te va a hacer caso No sueñes Ja ¿Por qué ¿Por qué Daibala Estás tan negativo? ¿Qué te pasa? O sea, no es un tema de hacer caso O no hacer caso ¿Acaso ustedes me hacen caso? Yo les digo muchas cosas Y no me hacen caso ¿Me entiendes? O sea, simplemente que la gente Somos tercos Somos ¿Cómo se, o sea, o sea, o sea O sea, o sea Sí, pero viene A mí Épico ¿Sabes qué sé Díos qué cuerpazo cara Babeando todo eso Es mío? Eh, no O sea, es mío ¿Acaso Me has comprado? O sea No veo mis 5 camellos Y más de 10 mil millones De dólares No sé 5 camellos Y 10 mil millones De dólares No es una mala oferta No veo mis camellos Mis dromedarios Afro, muchas gracias, precioso Es que no me ha comprado Dice que soy suy Disculpa Camellonaldo dice Te veo vaca y 16 pollos Como que Te doy una vaca, una vaca nomás Y el petróleo Obviamente, si chat, o sea la dote La gente anda en casa Y la dote Y la dote que Le sigues debiendo la dote a mis papás Gustavo, o sea, como es posible Eso es imperdonable No le puedes seguir debiendo La dote a mi papá Si o no chat, díganle, díganle que pague la dote Que mi papá no me ha quedado hasta aquí Gratis Acétera la vaca, jape Hola jape, deja saludos Se ve que jape quiere estar con un jaque árabe Uno que tenga Que saque petróleo de sus manos Mucho petróleo, por favor Buena, arigatou ¿Cómo están, chicos? Estoy con el cosplay Estoy con el no Gracias a Holly Fue porque es muy bonito Dice Compra su tinka, chat Te voy a dar un insecto Hola Dice Me parece apolucente Nada, pero precioso Si te vayas me va a que te ayude a generar mucho dinero ¿Cómo que qué? ¿Qué voy a vender leche o algo así? Te doy tres cuis y tómalo Déjalo ¿Tres cuis nomás? Disculpa Mi dote tiene que ser mi peso en oro ¿Va? Entonces voy a Musa, musa, musa Musa, 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 musa Mi peso en oro es la dote, señores Tampoco necesitas andar ventilando mis deudas en stream Le debes la dote a mi papá Dice ¡Hola japonas! ¡Ehhh! ¡Sabe hecho videos en YouTube! Me gusta mucho la corte de japonesa Al igual que el anime ¿Deseas saber en qué parte de Kanagawa vives? ¿Podría dibujar un medio mapa de Japón para medio saber por dónde es que queda? Saludos desde San José, Costa Rica ¿En qué parte de Kanagawa yo vivo? Ok Te voy a dibujar el mapa de Kanagawa, ¿va? Y te voy a decir dónde yo vivo Verga, no me acuerdo el mapa de Kanagawa A ver, tengo teorías, ¿va? Es que yo sé cómo es Pero lo que no me acuerdo es si la cabeza va a pagar o si la cabeza va a pagar A ver, ¿es algo así? ¿Es algo así? Bueno, un poquito más así Es algo así, ¿va? Este es Kanagawa Me van a fundar, ¿no? Por dibujar tan mal el mapa Ok, entonces yo vivo por acá Disculpa, así no es Es más así Pero yo vivo Yo vivo Disculpa, es más grande, es más grande Yo vivo por acá Por acá es más o menos de Kanagawa Gente nueva que nunca ha visto a la Japo ortodoxiándose en stream cuando va al conbín y opone su dirección en stream cara de payaso Es cierto, no crean, nunca he puesto mi dirección A ver, una que otra vez que sí se habrá visto mi dirección Pero yo nunca, nunca he ido Nunca se me ha visto Bueno, o sea, sí, 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 sí Si buscan sí se podría ver Pero a ver Y que vean que me van a venir a tocar a Portades de Japón Solo seis veces Y dice Es un... Es un... No es un dito Es el dibujo de un mapa Dice Una vez Este es el correo Y el parque queda para tu casa Pero O sea, hay un montón de parques ¿Cómo lo van a saber? A ver, a ver, a ver Yo no creo que me vayan a... O sea, si me doxean La verdad, si les estoy honesta Pues ya no vivo ahí Entonces No pasa nada Porque yo no vivo ahí Entonces No pasa nada O sea, ahorita no estoy viviendo ahí Dice Mira, mira Diosa, Japebella Entonces ¿Ustedes sí son papacitos? ¿O son solo papazotes? No te doxees, Jape Bueno, sigo viviendo ahí entonces Es como que Más 5 mil de IQ Dice Si es cierto Ya se mudó como tres veces después La verdad que sí Ya me mudé un montón de veces La verdad me muevo mucho O sea, nunca tengo un lugar fijo Soy nómada Me gusta estar de nómada Soy una gitana Chat, soy una gitana Te amo Yo también Pero ese día que te doxean Te espantaste bien feo Pero ese día que te doxean Te espantaste bien feo Porque estaba ahí ¿Qué iba a hacer? O sea, obviamente Si estoy ahí viviendo Y me doxean Si me da miedo Dice Cuidado con los reloj Jape-chan ¿En Aekawa están los restaurantes de la mielbera? Sí Efectivamente Mi familia tiene un local Y pues O sea Mis parientes Tienen una tienda En Japón Y sí Que es Famosita Por la comunidad De habla hispana En Japón O al menos Si eres De Perú Y vives en Japón Al menos Alguna vez habrás escuchado De la tienda de mi tía Así que nada Recomendadísimo Vayan Te ve muy bonita Dice Es para llevar el anillo La canción de Bulma No me la sé Yo sé Yo sé qué me van a decir La canción de Jigokuro Que sí está muy buena Sí, está muy buena Dice Hola y saludos desde Tacna Kike Bienvenido al stream Y saludos a las personitas de Tacna Dice Entonces Aiko es como un barrio latino de Japón No, nada que No, nada que No existe un barrio latino en Japón A lo mucho Lo que sí puede existir Es como que Que en ciertas zonas De Japón O ciertas ciudades Hay latinos Por ejemplo Una de las comunidades Más grandes Que hay Está en Gunma Gunma es un poco más Para este lado Arriba Entonces Bueno, no están arriba Tampoco Un poquito como que Pero sí Busquen Gunma Es una Es como que Hay bastantes latinos Eso sí No, leen así Latinos Y muchos Argentinos Brasileros Entonces Hay como que Por zonas Obviamente Pero la zona Donde hay más Diversidad de extranjeros Es obviamente Tokio O sea Tokio es Un montón de extranjeros Dice Por donde yo vivía O sea Si hay obviamente O sea Por todo Japón Hay extranjeros Obviamente Pero Es como que Por qué cantidad Hay ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? ¿De qué país son más? ¿De qué país son menos? Dice Hay más peruanos Bolivianos Argentina O Brasil La comunidad Que yo sepa De Latinoamérica Que hay más Es la primera La brasilera Hay muchos brasileros En 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 Japón Es la comunidad Más grande Y luego Creo que Hoy en día Debe de ser la Filipina La verdad Yo no sé Si sigue siendo la peruana Pero Bueno es que No es la tía Pero la segunda Es la peruana Y La tercera Es la Argentina Y creo que La cuarta Debe de ser Como Bolivia Por ahí Debe de ser La verdad Yo no estoy muy informada Pero sé que la primera Es Brasil ¿Tokio es más conocido? Sí Porque es la capital Es como que me digan O sea Obviamente Es como que En Francia París Es conocido Sí Porque es la capital Entonces Sí Obviamente Es conocido Porque es la capital México es Le Dice ¡Japeola! Mexicanos no hay No, no hay tantos mexicanos Hay que ser honestos No hay tantos mexicanos O sea No, no, no No se confundan No digo que no es que Haya tantos Sino que Los mexicanos Paran más como De Tokio Que vienen más de turismo Vienen más para estudiar Ese tipo de personas Viven más en Tokio Y las personas Que viven como siempre En Japón De hecho Las personas que Netamente Viven en Japón En general No viven en Tokio O sea No, no elegiría Yo tampoco elegiría La verdad Tokio Para vivir En primer lugar Porque es una ciudad Muy cara Y lo otro Porque el espacio Es demasiado reducido O sea No te da para ser Una familia en Tokio A menos que tengas Mucho, mucho, mucho Dinero Entonces Lo que la mayoría De los japoneses O lo que la mayoría De los extranjeros Que ya viven en Japón Así como para siempre Este Es mudarse Es mudarse fuera No, o sea No en Tokio Sino a como que A las afueras Porque es más cerca Entonces Chilenos No, chilenos Tampoco hay muchos La verdad Chilenos también La misma historia Con México Creo que lo que menos Yo veo Es Chile O sea Viviendo en Japón Para siempre Lo que menos Yo veo al menos Y ustedes lo dirán Pero Jape ¿Cómo me vas a decir eso? Si la mayoría De los youtubers Son españoles Mexicanos Ya ¿Por qué? Porque la gran mayoría Que se avienta a hacer YouTube Pues son mexicanos Y españoles Pero la realidad Está en que La gran mayoría De las personas Que viven en Japón Durante años Y años Y años Que son extranjeros La verdad Son brasileros Y peruanos Son lo más que hay ¿Entienden? Entonces Porque ellos ya viven Más de 30 años 20 años Yo tengo un montón De conocidas Que viven ya en Japón Como 30, 20 años Y que no es que Hayan nacido en Japón Ni se hayan criado en Japón Simplemente que Por una circunstancia Pues decidieron regresar A Japón Y así ¿No? Entonces Es diferente Ahora usted me va a decir Pero no hay muchos españoles Sí hay Pero Comparado con la cantidad De personas De comunidad De brasileros Y peruanos No hay tantos ¿Entiendes? Ahora que en internet Nosotros veamos A muchos españoles Y muchos mexicanos Transmitiendo Y argentinos Transmitiendo Argentinos Hay bastantes Argentinos También hay bastantes Lo que nos falta más Es de Perú Y de Y de Y de Y tienes amigos Sí No, no tengo Amigos Amigos Brasileros No Pero sí Conozco Muchos Brasileros Muchos Brasileros Entonces Es diferente ¿No? A veces nosotros Creemos que Por ejemplo Como lo vemos En internet Decimos Debe de ser Debe de haber Bastantes Personas Obviamente Sí hay Pero Como que Muchos 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 Lo que más Vas a encontrar Quizás Quizás Más Níkeis Peruanos Níkeis Brasileros Que es lo que yo siento Que hay más ¿No? Y esas personas Ya llevan viviendo Pero ya mi mamá No más Mi mamá ya lleva Más de 20 años De su vida Más Incluso En Japón Entonces Para que se hagan una idea ¿No? Y personas como mi mamá Hay un montón Hay un montón Hay un montón Tanto de Brasil Tanto de Perú Tanto de Filipín Entonces Va a ver el partido De Japón-Perú Si le soy súper honesta Chat Le voy a ser súper Me alegre Yo no soy tan fanática De fútbol En general En general En general Entonces no me meto Tanto en los conflictos De como que ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Pero me gustaría Que gane Perú La verdad ¿Para qué mentirme? ¿Cómo se me puede pedir Cuando te suscribes O cuando regalas Sub O cuando donas Bits? A mí me gusta Y Y Nikkei rusos Nikkei rusos Sí Sí hay De hecho Sí Sí sé Que hay nikkei ruso Conozco uno Nomás Un nikkei ruso A ver La palabra nikkei Es para Son personas Que ascienden De Japón Por eso se utiliza El término nikkei ¿No? ¿Qué es una persona nikkei? Una persona que Tiene Sangre De cierta manera Japonesa Sea por tus abuelos Sea por tu papá Sea por tu mamá Sea por donde sea Tiene sangre japonesa Y eso se le denomina Nikkei ¿No? Y también se le denomina Nikkei a los japoneses Que están fuera Y que Justamente Va a estar Este caráter ¿No? A ver que Madurealmar Te dice La mayoría de las estrellas No les atrae el fútbol Lo he notado Incluso los hombres Salvo que sea En España O Argentina Si A mi la verdad Es que no me atrae Mucho el fútbol No por un tema De que no me guste Sino porque Si es que son gustos Chat Son gustos Son gustos Realmente Realmente son gustos Pero si me gusta Mucho como que El hecho de que La gente se ponga Bien fanática En eso Y estén como que Todos muy alegres Porque gane su equipo O gane su país Dice ¿Cuánto tiempo Llevo a tu mamá A dominar el idioma Japonés? Dominarlo Mi mamá Mira Y eso que mi mamá Se fue a los 19 18 A Japón Mi mamá se fue a los 18 Y hasta ese entonces Entonces Pues un montón de tiempo Y hasta el día de hoy Sigue teniendo fallos Pero obviamente Ya no tantos Y sigue fallando un poco A la hora de hablar Y obviamente Se le dice No mamá Y como que No va así No va así No va así mamá Pero definitivamente O sea Lo habla muy bien Lo habla muy bien Para qué mentirles Para qué mentirles Si lo habla bien Dice Está bien guapa Gracias En Argentina Se perdo Partido Quedaba como Al inicio En la mitad O final de Japón Y me puedes hacer un sí Kanagawa queda como Al inicio En la mitad En la mitad O sea Kanagawa Ya está cerca Está al costado de Tokio No sé si me explico O sea Tokio o Kanagawa O sea Está súper cerca Es como que 30 minutos Llegas a Tokio Si vives en Kanagawa En 30 minutos Llegas O menos O sea Si vives en los extremos Pues Puedes llegar en menos De 10 minutos A Tokio O sea No es tan lejos De hecho está cerca Kanagawa es Tokio como Edo Mex Es de Ciudad Ah Eso no sabía decirte Porque no soy De México Entonces no sé Empieza con Dragon Ball Pero no me sé ni una Dragon Ball Me van a gustar Me van a gustar Porque no me sé ninguna O con Grupo Marrano No Porque hoy día Hoy día tenemos Nuestros queridos sponsors O sea Imagínate Me van a ver Cantar Grupo Marrano O sea No 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 Y no Imagínate ¿No? Entran para ver Dicen Sí, sí Señores Tío Holyfoot El día de hoy Sí Le voy a hacer El streaming Con el cosplay Pero Imagínate Que entre Y de la nada Estoy ansioso De veras No chat Papelón Papelón Falta Falta No chat No chat No chat Tranquilos Viejos Eso lo podemos hacer Hasta sin cosplay Señores Dice Que buena impresión Se lleva No No Se fue el internet No Pues Y fui por la canción F5 F5 Dice Jape Crea Sí Jape Pero es un clásico De tu contenido El Grupo Marrano Es una Una tradición De la comunidad Sí Coco Yo sé Pero es que Hay momentos Y momentos Dice Pon algo Tema No lo tienes que cantar El tema de Bulma Ah Sí Bueno Nada De Grupo Marrano Menos De Bad Bunny Ya saben Chicos O sea No me hagan quedar mal Si me quieren No me hagan quedar mal O sea Normal Podemos cantar Grupo Marrano Pero A ver Pónganse a pensar Yo me pongo a pensar Y digo O sea Nuestro querido Tío Hollywood No puede estar viendo Y que cantemos Grupo Marrano Está horrible Chat ¿Qué imagen vamos a dar nosotros? En un día tan especial Como hoy Que es el día del papi Donde deberíamos cantar Cosas bonitas Vamos a estar cantando Canciones Con letras Muy Muy De 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 moral dudosa Chat Dice Cantarmos A First Aid Y yo A Sobi El Grupo Puerco Dice Estoy ansioso De veras De llegar hoy A tu casa Para Abrazarte Bonito Y que me des Unos besitos Algo así puede ser ¿Qué les parece? Para que no sé Para que no Para que Para que no se me queden Con las ganas De escuchar Canciones De dudosa Procedencia Pero si a mi papá Le encanta El grupo Marrano Dice Pero si Oye me gusta Cómo me quedo Así mi mamá Espera Se me cae un poco La peluca No me la he ajustado Porque me duele la cabeza ¿Ustedes? No sé si alguna vez Han usado peluca Duele la cabeza ¿Lo recomiendo? No No lo recomiendo Duele mucho la cabeza Pero si es para un rato Sí Pero realmente Usarlo día a día Todos los días No No entendería A las personas Que lo pueden hacer Es que llega un punto Donde dices Verga Mi cerebro Mi cerebro se aplasta Oh Ok ¿Tik Tok entonces? ¿Cómo que Tik Tok? Canera Me encanta tu voz Dice ¿Qué empresa de internet Tienes? Tengo M.O. Tengo Movistar Pero no está yendo Muy bien últimamente Por un tema Que De una avería Que tenemos aquí Pero ya Ojalá que vengan A revisarlo Entre menos sal Tiene mejor Creo yo Dice Nunca he ocupado Peluca Dice Sombrero de México Sí Oye Yo mi sombrero de México Lo dejé en Japón Chat Me van a matar Pero lo dejé en Japón Porque no me No me entraba En la maleta El sombrero de México Me regalaron Un sombrero de México Y Y Pues no lo pude usar No lo pude traer A Perú Porque Pues Pues eso Es pesado Es pesado O sea Es super mega pesado Chat Aunque no crean Se ve ligero Yo también pensé Que era ligero El sombrero mexicano No Chat Es súper pesado Y súper grande En la foto Se ve como Más chiquito Venzo Arigatou gozaimasu Venzo Espera Arigatou Gracias precioso Dice Aquí ahorita en México Hace un calor Que parece que Estamos en el sistema O no Estamos literal Chat Hoy estamos con un calor Desde hace mucho Pesado Peluca Si sé Pero Lo traerás En tu viaje A Japón Pero lo traerás O sea Si me voy a Japón Sí Lo usaría en Japón Está en mi casa En Japón Entonces Es diferente Por eso les digo Lo que tenía Yo no sepa Dice Ya viene el fenómeno Del niño Va a hacer calor Ya está haciendo calor Como que va a hacer Ya está Acabé de que El último capítulo Estuvo chévere ¿Lloraste? ¿Lloraste? ¿Te pusiste triste? Quiero saber No, no me digan No me digan nada Por favor Visual dice Yo sé que no regresará Yo sé que no regresará A Japón ¿Por qué? Tengo que Tengo que regresar O sea Está mi familia Mis cosas O sea Tengo todo allá ¿Cómo que no voy a regresar? Imagínate Dice Está mi haciendo Mucho calor Ya vi Oye Chats ¿Vieron el trailer De la película de One Piece? O sea Yo no soy One Piece lover Pero sí lo he visto No me pareció Malo La verdad Es que yo no soy One Piece lover Entonces Por eso no sabría decir Para mí no me pareció malo Hay gente que dice Que está horrible Pero yo En lo general No lo veo mal ¿Saben? ¿Será porque no No soy fanática de One Piece? Entonces pues mi comentario Quizás no No es valioso Ahora de Playley Casi todas las canciones Están en japonés Sí La gramma diría así Dice ¿Conocen la canción De hombre pan? ¿Cuál es esa? Yo te vi en feo Y te vine a seguir aquí De casa de mi visita Muchas gracias Si vas a Japón No te podré conocer Pero estuve Un muy buen tiempo Con Perú O sea Por lo general Netflix lo adapta mal Honestamente se ve bien Pero yo nunca vi One Piece Sí Es que Creo que también Por eso estamos como que Para mí estuvo bien Pero para la gente Que vio One Piece O sea ¿Qué les pareció? Es que no se ve mucho Todavía en ese trailer Para mi gusto Los escenarios están Buenos Pero falta ver más Los personajes Sí Capaz he escuchado Alguien en Perú Hablando De Transformers Claro Si ha sido muy viral Acá en Perú ¿Cómo no? Si Perú ha sido El plan El país protagonista De la película Obviamente ¿Cómo no? Dice Yolonia Está bonita la jape ¿Qué? Ay gracias Pero no he coincidido En algún evento Donde estés No te preocupes Próximamente Van a ver eventos Y ahí yo les aviso Para que podamos Vernos y conocernos Y la canción De Eito ¿Eito? ¿Cuál es la de Eito? Dice ¿Irás a ver la peli? De Transformers Ya lo fui a ver Dice The One Piece De Netflix Sí Ya lo vi Todo el mundo está hablando Sí ya lo vi A ver a ver Pero es que como les digo Yo no soy Ay ya sí no soy Gracias Preciso Por esos 60 habitaciones Te voy a hacer tu sinceso A ver es que yo les Díganme sus opiniones De One Piece Yo Para mí Lo vi bien Pero obviamente Falta más cosas O sea No hemos visto Todos los personajes No hemos visto cómo va Para mí El CGI Está 10 de 10 No sé ustedes Es que yo no soy One Piece lover Entonces por eso No sabría decirles Si realmente Si realmente Cumple las expectativas De los fans No, no, no ¿Qué? Ya me había ido Dice Dice Te hubieras puesto La ropa de coneja Ay Ya ves Por eso ya no quieres Son unos malcriados ¿Y por qué quieres que me ponga? ¿Por qué este no? ¿Y por qué la ropa de coneja? Dice JP ¿Sabías que Perú y Japón Jugarán? Sí Ya sé Camilo Ya sé que todo el mundo Me está preguntando eso Malita sea Está bien Yo lo voy a ver Chat Yo lo voy a ver Yo lo voy a ver Todo por ustedes Porque le voy a hacer Honor a mi nombre ¿Sí o no? Japeruana Tengo que hacerle honor a mi nombre ¿Quién mejor que yo Para comentar esa partida? Pero yo no soy Yo no soy muy buena En el fútbol Chat ¿Pero me ayudan o qué? A mí el otro lado Cuando jugaba Sekira Dice Mañana trabajo Tú De mí me encantó Eres amor Ay Miguel Muchas gracias Un pronóstico Un pronóstico 1 a 0 Y victoria de Perú Ay como Corea No sé No sé No sé Puede ser Es que no sé Yo creo que va a ser algo así También para despertarme Con más ganas ¿Qué pasa? Es mi primer directo Dice Y después solo lo ve Ella y los demás Esperamos el resumen De JAPE Mañana es festivo Nos mandas un besito Besate Víctor Así El partido de la 4 4 de la mañana A ver A ver A ver A ver Como que 4 de la mañana Yo no siento poder levantarme tan temprano Dice Será en estadio lleno Mañana no hay clases Canta Cuarto intento Te sale la de Siren Majority De No No me la seguirá Gama Dice JAPE Hace un streaming A las 4 de la mañana No chat No la hago tan temprano Dice La última vez que jugó fue en 2011 Más de 10 años Dice Blackpink Zero Pero Agua Bella Uno Dice Voy a hacer Ah de hecho Voy a tomarme fotos Y las voy a seguir en Patreon Así que ya saben chicos Esperen el Patreon Las fotos en el Patreon Dice Sería genial Si la cantas JAPESITA 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 Yo esta canción Le tengo issues Porque es muy difícil El directo de hoy Estuvo muy bueno Desde que opiné Las canciones Muchas gracias JAPESITA Si tienen que verlo Si no han visto Oshinoko Tienen que verlo Sobre todo el primer capítulo Es muy bueno Muy bueno Y si tienes la oportunidad De leer el manga también JAPESITA 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 Si no lilas el primer capítulo Porque no tienes corazón En un clan No te ve a JAPESITA JAPESITA seine That herbe De que lo hagan so JAPESITA KANAMIGU I nivel Yo soy Grinch Creo que no lloraría dice tantos Saludos de México De la gente De México Dice Con un poco De maquillaje Que quedas hermosa Y real No me Otro Que Un Ay Linda Con 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 un poco De maquillaje En serio Pero ya estoy maquillada ¿Estás diciendo que me maquilló feo? Me debería defender con ese comentario ¿Me estás diciendo que me estoy maquillando feo? Dice, si tienes que hacer un poco de manera de final Lo garantizo que sí dice Bueno chicos, ojalá que les haya gustado este streaming A mí me encanta hacerlo La siento mucho que se estaba cortando un poquito Pero bueno, ya saben que es por de fe Ojalá que todos se han dado Yo no creo que para despedir debería salir un full outfit Yo no sé, pero digo que para despedir debería salir un full outfit Dice Pues ahí está Pero es que como que full outfit no hay mucho que mostrar Solo esto No hay mucho que mostrar, la verdad, solo esto chat O sea, es que esto es lo único como que hay más del cosplay no hay nada más que eso Ojito, 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 ojito Bueno chicos, ojalá que les haya gustado este streaming A mí me encanta hacerlo, ya saben que los quiero mucho Y ya los veo en el próximo video O streaming, ya saben que las fotos estarán en Patreon Así que esperenlas, por favor Bye 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 No le da el ángulo de la cámara Sí, no me da el ángulo Bye bye El día de hoy Vengo con mi flow Todo muy flow Para darle a ustedes Mucha alegría y corazón No le da el ángulo 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 Gracias por ver el video